Hola, buenas, tengo 25 años, mi nombre es Javier Sepulcre Gómez y actualmente estoy estudiando Administración y Dirección de Empresa aquí en la UMH. Mi nombre es Ana Puertas Montesinos y actualmente estoy estudiando mi último curso de Relaciones Laborales aquí en la UMH. Hola, soy Olga Pirente, estoy en cuarto curso de Derecho en la UMH y tengo 25 años. Somos tres emprendedores que estamos poniendo en marcha un proyecto empresarial, estamos llevando a cabo una aplicación que va a ser una aplicación para los teléfonos móviles para iPhone y Android que va a ayudar a las personas con movilidad reducida a encontrar las plazas de aparcamiento a través de su móvil. Pues a raíz del concurso de la Fundación Manesto de Jóvenes Emprendedores Youth, ganamos dicho concurso y tuvimos un premio de viajar a Silicon Valley, en el cual el viaje se ponía a estar seis días diariamente con más ganadores de España, de otros centros de España, donde visitábamos empresas de allí de Silicon Valley, de San Francisco y bueno, era todo muy rápido porque prácticamente estábamos en una ya a las nueve de la mañana, comentaban todo un poco a lo que ellos se dedicaban, decían técnicas de cómo realizar una empresa o de cómo, a lo que ellos se dedicaban, de, bueno, diferentes técnicas que trabajan, que hay que trabajar mucho. Pues tuvimos la oportunidad de visitar la empresa IDEO, también estuvimos en Google y bueno, por la noche tuvimos una pequeña reunión con Bernardo Hernández, Hernández, que es un español que es jefe de producto de Google y bueno, estuvimos allí, nos estuvo explicando, nos estuvo animando y la verdad es que salimos muy, muy contentos. Además estuvimos y conocimos a muchos emprendedores que están allí en San Francisco y que bueno, que han venido desde España y que poco a poco están sacando su negocio adelante. La motivación, yo creo que básicamente esa motivación han venido muy motivados, es decir, porque se ve que en Estados Unidos el mundo no se mueve como aquí, aquí es todo más lento, ahí hay más facilidades de montar una empresa, es más rápido, con menos recursos, no ponen tantas pegas como aquí en Europa en general y esa motivación que vienen y dicen, lo hacemos ya, creamos empresa, hacemos todo ya, pero claro, hay una serie de dificultades, pero ahí el mundo se mueve muy rápido, la gente está comiendo, trabajando, ocho horas no es para ellos, no es para un emprendedor, si quieres ser emprendedor ya olvídate de las ocho horas de trabajo porque esto no se va a cumplir nunca. Actualmente no está implementado, seguimos en proceso de creación porque queremos salir, digamos, al mercado con el mayor número de ciudades posibles, tenemos una base de datos de unas 24 aproximadamente ciudades de España, la mayoría de capitales, creo que salvo dos o tres, son todas capitales de provincia y ya estamos con la empresa, tenemos en marcha la página web que nos están creando y la aplicación y yo creo que es una cuestión de pocos meses. Pues yo creo que en primer lugar es si quieres una idea tienes que mover, en sentido de no estar parado, nosotros somos tres estudiantes y no tenemos recursos, igual cualquier persona que tiene una idea en la cabeza, pero siempre hay alguna ayuda, alguna salida, alguna subvención, concurso, lo que sea, si tienes la idea, planteatela y vamos, métete en todo que sea de emprendedores porque cuanto más estás en este mundo, cuanto más hablas con asociaciones, fundaciones que llevan en el tema de las ayudas para la gente que quiere crear algo, es que sabes más y esto caro ayuda desde luego.